Su plan se vino abajo. Sujetos de nacionalidad extranjera fueron capturados por efectivos policiales de la Comisaría del Distrito Trujillano de Víctor Larco y personal de Serenazgo. La banda, conocida como Los Chamos Motorizados, había robado un celular a una joven en la calle Perricholi en urbanización Vista Alegre, además de perpetrar otros asaltos. Después de cometer el robo, los individuos intentaron huir, pero gracias a la rápida acción del patrullaje integrado, se logró capturarlos en la calle 28 de Julio, cerca de la posta de Huamán. Los residentes señalaron que esta banda se había convertido en el terror del distrito.